La Secretaría de Salud en coordinación con el Ayuntamiento de Isla Mujeres iniciará el próximo 3 de mayo la primera campaña de descacharización con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito portador del dengue y mantener una isla limpia. Para evitar los criaderos en casas y bajar un poco el índice de mosquitos. ¿De cuándo, de qué día inicia y cuántos días estará previendo? Vamos a iniciar el día 3 de mayo y acabamos el día 17 de mayo. La jornada se efectuará del 3 al 17 de mayo próximo de acuerdo con la dirección de Vectores en el cual participarán 14 personas de la Secretaría de Salud. Lo que es, está en el municipio y está en la marina. ¿Tiene algún centro de acopio? ¿La gente puede llevar su chatarra? Sí, está el área de lo que es el basurero municipal aquí de la isla. El basurero del municipio servirá como centro de acopio de chatarras, informó Adelfo Cruz Pujol, coordinador de Vectores. El evitar la acumulación de chatarras en el patio de la casa de los isleños evitará que proliferen los mosquitos transmisores del dengue. Cabe destacar que en lo que va del año, en la insula se han registrado únicamente 6 casos de dengue, en diferencia con las cifras del año pasado, que ascendían a más de una centena de pacientes de dengue clásico. Con imágenes de Nadia Díaz, informó para Notivisión, Suilmaché. Con imágenes de Nadia Díaz, informó para Notivisión, Suilmaché. Nadia Díaz, informó para Notivisión, Suilmaché.